...pública, porque tenemos el placer de ver a través de nuestro canal el fútbol en todo el país. Estamos ya con el ministro candidato, ustedes lo vieron, están también Pablo Ibáñez, Nicolás Fiorentino, parte de nuestro equipo de la semana. Me dicen, ¿es inevitable hablar de fútbol? Es un poco inevitable hablar de fútbol, de tigre y de huracán, no nos vamos a meter tan en profundidad. Yo agradezco al técnico que nos han dado, el señor Diego Martínez. Uno de los mejores del fútbol argentino. Sin duda, ¿no? Primero un tipo bárbaro. Es un buen papá, tiene muchas cosas familieras, es un buen líder de grupo y además es súper profesional. La pegaron con el técnico. Nos dio fe, nos dio esperanza de salir del fútbol. Y además fue otra cosa el equipo. Sin duda, y tiene buenos refuerzos y dijo, este sí, este no, y este se limpia. Así que, Diego Martínez, muchísimas gracias. Yo estoy contento con Pusineri, que además arrancó metiendo un triunfo en la boca increíble. Y tenemos un compañero que te cayó con la campera de tigre, ¿no? Sí. Que está por ahí dando vueltas. Tenemos un trabajador de acá de la televisión pública que... Que se encargó de aparecer en el estudio. Que se encargó de venir a mostrar que... Esta es una semana de gloria, ¿te imaginás que meter ese triunfo en la boca para los hinchas de tigre es especial? Bueno, me encantaría seguir hablando de fútbol, pero nos metemos en política, ministro, si le parece. Mañana viaja a Tucumán, es un acto que se espera, es una imagen que se espera. Sí, hay como dos días, ¿no? Viernes y sábado. Mañana a las 7 de la tarde hay una reunión con gobernadores. Hay firma de convenios de todo lo que es el Norte Grande en la Casa de Gobierno de Tucumán. Es una actividad institucional importante porque además tiene que ver con lo que son los desembolsos para las comunidades en Salta, tiene que ver con lo que representa la ampliación de lo que llamamos el B12, que es el corredor bioceánico ferroviario. Es unir el Atlántico y el Pacífico en tren y los desembolsos para esas obras, una serie de desembolsos de los centros de desarrollo infantil para la provincia de Chaco, para la provincia de Formosa. Así que, digamos, es un poco una tarde de trabajo con gobernadores, van a estar también todos los senadores del Norte Grande, los legisladores, muchos intendentes, porque hay aproximadamente 130 convenios para distintos municipios y eso se va a dar a la tarde. A la noche hay una cena, a la mañana hay un desayuno con todas las uniones industriales del Norte y con todos los empresarios del tejido productivo. Primero porque acabamos de poner en marcha una reducción de impuestos para las pymes, que en el caso del Norte tiene mucho impacto. Si se aprueba en el Congreso, ¿no? No, no, no. ¿Otra? Es una reducción de impuestos que le modifica la forma de computar el impuesto a los débitos y créditos, que pueden aplicar el 30% de lo que pagan del impuesto a los débitos y créditos por hasta el 15% de aportes y contribuciones, que tiene además la quita de algunos impuestos que para las pymes son y para las micropymes mucho más, son una molestia. Bueno, eso les descarga 6% impositivamente a las pymes el peso o les alivia la situación. Y mucho más peso tiene en el Norte por el empleo que genera. Segundo porque hemos tomado en el día de hoy la decisión de eliminar las retenciones a las economías regionales. Tabaco para Salta fundamental, industrializado, retenciones cero. Lo que tiene que ver con el Citrus, que en Tucumán es la industria... Para que vos te des una idea, Tucumán hoy produce lo que representa la cáscara del limón elaborada para Coca-Cola en el mundo. ¿Sí? Exporta, entonces. Exporta, claro, claramente. Retención es cero. Retención es cero para lo que es toda la foresta e industria. Misiones, corrientes. ¿Esto por un tiempo o es por ahora? No, 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 las eliminamos. Ok. Digamos, salvo que venga otro gobierno y les vuelva a poner. Ya pasó con el gobierno de Macri, que les puso retenciones a las economías regionales. Nosotros volvimos a eliminar las retenciones a las economías regionales. Entonces, afecta, digo, no afecta, beneficia a las economías regionales de 17 provincias. En la provincia de Buenos Aires, la papa industrializada, que es la que se exporta. En la provincia de Entre Ríos, cítricos industrializados y arroz industrializado. O sea, tiene un impacto muy fuerte para todas las economías regionales. Entonces, el sábado a la mañana tenemos ese desayuno. Después hay una reunión en el teatro, en un teatro, en el teatro Mercedes Sosa, de todos los dirigentes del norte argentino, intendentes, legisladores, van gobernadores, que van a estar desde el viernes. Y bueno, y a la tarde sí hay un acto grande en el hipódromo, que es un acto de convocatoria de todo el norte argentino. Un poco en la idea de poner en marcha la campaña en el norte y de ir empezando a recorrer el camino de la campaña. Ahora, si pensamos a modo futbolero, digamos, las pasos serían un primer tiempo, las generales vamos por el segundo. ¿Puede haber penales en un balotaje? Alargue más que penales, ¿no? Porque son 30 días. Es un poquito más largo. Es alargue con penales, sí. Ahora, en este segundo tiempo, digamos, ¿cuál es el rol de los gobernadores? Porque si uno mira las elecciones primarias, la zona de Ciudad de Buenos Aires, AMBA y parte de la provincia de Buenos Aires, no fueron donde Milei sacó la mayor cantidad de puntos. ¿Fueron provincias? Por ejemplo, Salta. Sí, yo entiendo que en las provincias donde había competencia, hubo como más compromiso con la disputa que representa la primaria. Y en los municipios donde hubo competencia, mucho más todavía. Y eso tiene que ver con el resultado de la provincia de Entre Ríos, no solamente Buenos Aires, Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca. Era, digamos, provincia donde se ponía en juego no solo lo nacional, sino pegado a lo nacional, lo provincial y lo local. En las provincias del norte, que, digamos, juegan por los porotos en la elección legislativa ahora, y que no tenían primarias, de alguna manera... ¿Se achancharon? No, yo creo que la tomaron con más tranquilidad. Y el resto de las fuerzas políticas no, porque tenían primarias, porque tenían... Pero ahora yo sé, digamos, porque además charlé uno por uno con todos los gobernadores, hablé mucho con Alberto Rodríguez Sá, por el trabajo en San Luis, hablé mucho con Coqui, que además tiene la particularidad de que tuvo revancha antes, no, porque ganó la elección nacional, digamos, en el medio entre la primaria y la primera vuelta. Chaco también tiene segunda vuelta y, digamos, todo parece indicar que va a haber segunda vuelta. ¿Y qué te dicen, Julio? Vos hablé con ellos, ¿qué te dijeron? ¿Tenés razón? ¿Tenemos que elaborar más? Sí, los conozco a todos, tengo confianza como para plantear las cosas con cierta, si querés, desparpajo. ¿Cuál fue la frase con desparpajo para los gobernadores? No, no importa, es parte de la intimidad. Es lo que más importa. No, bueno, es lo que más importa para ustedes periodísticamente, pero hace a la intimidad de la charla. No, en todo caso, si por ahí con alguno más que con otro decirle, che, loco, la paso, te entiendo, ahora ponete las pilas. Ahora, tengo dos interpretaciones, una que las provincias... Con palabras menos, sí, 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 menos políticamente, menos son. No, digo, por un lado puede ser también que algunas provincias que ya votaron haya una saturación mayor con el tema de la secuencia de elecciones, con lo cual también te iba a preguntar si en algún momento pensás que hay que reducir eso, unificar calentario y sacar las pasos o no. Sí, para mí no solamente... Primero, vengo planteando hace seis años que hay que eliminar las primarias, con lo cual, digamos, lo digo ahora, después de haberlo dicho en el 2021, haberlo reiterado en el 2023, haberlo planteado en el 2019, porque además somete a los gobiernos y a las fuerzas políticas a un desgaste, pero somete a la gente a un desgaste peor. ¿Por qué la gente tiene que ir a votar para resolver los dilemas que la política no es capaz de resolver? Lo tiene que resolver la política. Somos toda gente adulta, tenemos que tener la capacidad dentro de cada una de las fuerzas políticas de dirimir liderazgo y punto. Respecto de si debiéramos tener una votación cada dos años... Sí, o cada cuatro. Yo creo que en algún momento Argentina tiene que ir a un esquema en el cual, digamos, vota cada cuatro años, porque esto de vivir de campaña permanente hace que no haya acuerdos que construyan políticas de Estado. Esta idea de que, de alguna manera, todos se ponen en juego cada dos años, y el que gana bloquea al que pierde, y el que pierde bloquea al que gana. Esas son elecciones intermedias, decís vos. Bueno, me parece que en todo caso podríamos pensarlo de alguna u otra manera, por regiones, cuando renueva una región no renueva la otra, eso nos va a dar la posibilidad de tener representación de agenda más federal. Muchas veces cuando hablamos, y está bueno plantearlo esto en la televisión pública además, hablamos de temas que son muy de la agenda metropolitana, y yo, digamos, te puedo asegurar que hoy me llamó Gerardo Morales para preguntarme si era cierto que eliminábamos retenciones al tabaco, y cuando le conté que sí, me felicitó. Y la verdad es que eso es muy de la agenda de Jujuy, de Salta. Recordemos, gobernador radical de Junto por el Cambio, candidato vicepresidente con la RETA. Bueno, eso tiene que ser normal, como, digamos, es normal que Rodi Suárez haya sido uno de los primeros gobernadores en anunciar el pago de la suma fija. Me parece que esas cosas tienen que ser más naturales, no tenemos que vivirlas en esta dinámica de que todo es blanco-negro, amigo-enemigo, porque destruye la confianza en el sistema. Y nosotros tenemos que darle, además de instituciones fuertes a los argentinos, un sistema político previsible. Y previsible es, te voy a poner un ejemplo. Yo el tema de ganancias lo vengo planteando hace muchos años. Si vas a archivos míos del 2013, me vas a escuchar decir el salario no es ganancia, es remuneración. Y en el 2015 lo planteaba, y en el 17 lo planteaba. Y no lo usé para una elección. En el 2015 hubo un candidato a presidente que dijo, si soy presidente, nadie iba a pagar impuestos a las ganancias. Sí, claro, Macri era su gran promesa. Y pagaron el doble. O sea, dijo que eran 1.200.000 y que no iba a pagar ninguno, terminaron pagando 2.400.000. Nosotros no lo prometimos en el 19, porque era parte del discurso. Bajamos de 2.400.000 a menos de un millón. Y además seguimos teniendo el tema en la agenda. Y mañana vamos a trabajar muy fuerte, porque esto de la discusión de ganancias requiere de que tengamos la capacidad de darle una respuesta a la sociedad, que pretendemos dársela rápido. Si no tenemos Congreso para dársela rápido, te puedo asegurar que el 10 de diciembre, una de las primeras leyes que manda al Congreso es la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Ahora, mi intención es mañana revisar los supuestos con el equipo y por lo menos plantear el debate público. ¿Y cuál sería la pauta? Hoy pagan ganancias los que cobran más de 800.000 pesos. Mañana me reúno con el equipo a las 11 de la mañana. Seguramente cuando termine esa reunión voy a tener todos los escenarios para no hacer promesas que después no se pueden cumplir. ¿Viste los tuits de Juntos por el Cambio de hoy, pidiéndote que mandes la ley al Congreso, que te la votan? Sí, me hubiese gustado que se la pidieran a Macri, ¿no? Porque hoy, corriendo desde atrás, porque quedaron muy desposicionados, ya antes era todo o nada, ahora son un poquito y un poquito. No son ni dolarización, ni son defensa del modelo exportador argentino con acumulación de reservas. Son un poquito y un poquito. No son, digamos, esto de que convivan el peso y el dólar, una cosa media extraña, cuando todos, cualquier tipo que sabe de economía en su casa sabe que moneda fuerte se come moneda débil. Digo, el patacón, que era una moneda de una provincia, se comió al Lecop en la Argentina. Y esto hablan de convivir, dólar, peso, toda una cosa que en realidad tiene que ver con tener no un mensaje para sacar a la Argentina adelante, sino un discurso mirando la encuesta. El problema es que se quedó sin perfil, quedó muy desperfilado juntos por el cambio. Yo creo que los demolió la pelea interna. Mucha de la gente que votó a Horacio hoy mira, digamos, de una manera mucho más atractiva nuestra propuesta de defender la universidad pública, de defender un modelo de trabajo y producción, de defender un sistema de educación público, gratuito, de calidad inclusiva, de defender la idea de las policías locales y los modelos de seguridad de proximidad. Bueno, eso va de la mano de lo que venís planteando de un gobierno de unidad en caso de que seas electo. Y te pregunto puntualmente, ¿ya hay puentes con quienes podrían formar parte de ese gobierno de unidad? Pienso en el radicalismo cuando hablás de universidades. Pero no lo pensé solo en términos partidarios. Mirá, viene en la Argentina una discusión fantástica, que es el impacto de la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. ¿Vamos a mirar con nostalgia al pasado o vamos a legislar y a pensar junto a la sociedad del futuro para ver cómo nuestros trabajadores son parte de esa revolución tecnológica y digital? Cómo nuestros hijos en el sistema educativo pasan a tener robótica de manera obligatoria, matemática mucho más aplicada a la robótica, cómo las universidades aplican con carreras cortas y salida laboral a ese mundo que viene. Pero esas son reformas profundas que no se hacen nunca. Una reforma laboral, una reforma educativa, que no tiene que ser una mala reforma. Esa idea de que no se hacen nunca, yo las voy a hacer. En todo caso, lo que tenemos que revisar es por qué en este tiempo no tuvimos la fuerza, la capacidad o la inteligencia de hacerlo. ¿Y por qué? Y será una revisión con autocrítica hacia adentro. Yo en ese sentido tengo una personalidad que me puedo equivocar o puedo acertar, pero soy de los tipos que todos los días necesita mostrar que da un paso más en el sentido al que quiere llevar al país. Con aciertos y errores, porque soy humano. Pensaba, Sergio, cuando hablabas de esta tensión entre oficialismo y oposición, que ese empate que paralizó muchas veces, a veces el oficialismo, el peronismo, a veces junto por el cambio, no fue de alguna manera lo que abrió la puerta para que aparezca un fenómeno como mi ley. No tengas dudas. La gente dijo, pero viejo, ustedes se pelean todos los días. Y lo que en algún momento me criticaron, que era mi capacidad de diálogo, mi permeabilidad para poder trabajar con otros actores de la política, de la economía, del círculo rojo, del mundo empresario, del mundo gremial, yo creo que es parte de lo que la Argentina necesita en la etapa que viene. Diálogo, gobierno de unidad nacional, apertura. Si en definitiva nosotros somos todos, en esta época, en esta era, somos todos hijos de lo que fue en su momento primero la transversalidad, después la concertación plural, después, bueno, digamos, como todos los procesos políticos, cuando aparecen situaciones que, en lugar de dialogarse, se dirimen, digamos, de una manera, te diría, incómoda en términos de la relación con la sociedad, terminan generando un impacto negativo. Yo creo que nosotros hoy tenemos que ponernos en la cabeza que el 11 de diciembre tenemos que construir un gobierno de unidad nacional. Y eso es federal. No están todos los genios acá en 60 manzanas a la redonda de Buenos Aires. Todos te preguntan, cuando preguntás por economistas, todos te preguntan por economistas de acá. Y vos tenés tipos como Nadina, pero pongo nombres del interior, Nadina regañarás. Digamos, en corriente tenés un senador provincial que es un economista que sigue el sector público, pero de maravilla. O sea, yo lo que digo es, tenemos que empezar a mirar el país federal. Y eso hoy nos falta. Segundo, tenemos que mirar sectores. Energía va a ser uno de los motores de nuestro crecimiento, el año que viene vamos a tener. En el 22 tuvimos 7.000 palos negativos verdes de sector energético. O sea, para que la industria funcione y la gente tenga luz y gas, tuvimos que importar 7.000 millones de dólares de energía. En el 2024 vamos a tener 12.000 millones de dólares de superávit. Gasoducto Néstor Kirchner mediante, gasoducto Néstor Kirchner segundo tramo mediante, que se licita ahora en septiembre. Ahora, ¿cómo vas a hacer eso con un FMI que no quería que hagas el gasoducto y lo hiciste igual y que va a seguir haciendo tu tutor? Yo creo que hay que sentarse con el fondo y rediscutir, digamos, las condiciones del acuerdo. Tengo, si querés, la obligación de decir que estas cosas se discuten con firmeza. A nosotros nos llevó cuatro meses el último acuerdo. Y empezaron a hacer, digamos. La discusión empezó con lo que se llamaba un front load, que era un desembolso anticipado. Y terminó con un back load. O sea, terminó el fondo devolviéndonos parte de lo que pagamos en junio y julio. ¿Y por qué? ¿Me dejás de tener ahí en un punto? Porque siempre se especuló que en su momento el fondo jugó de alguna manera a favor de la redicción de Macri cuando le dio muchísimos... El fondo juega a imponer su receta. Bueno, pero ahora... Si vas con el manual del almacenero al almacén, el almacenero te impone su receta. Nosotros no fuimos con el manual del almacenero. Ellos pedían 100 de devaluación. Fijate el daño que nos generó el impacto de 20% de devaluación que nos impuso el FMI. Y lo escuchamos ayer a uno de los candidatos opositores decir que va al 100 de devaluación livianito, como si nada. Mirá el daño que nos hizo en fruta, verdura, en carne. El daño que nos hizo en los precios de los productos que tienen componente importado. Que lo vamos a pagar en el dato de inflación de agosto. Y que lo vamos a compensar. Porque no nos vamos a quedar cruzados de brazo con las medidas que ya tomamos para compensar. Vamos a seguir tomando medidas porque queremos seguir mejorando la distribución del ingreso en la Argentina y no esperando al 11 de diciembre. Ahora... Y sobre ese acuerdo con el fondo, el último que se alcanzó, con lo que es la suspensión de aumentos en la luz y el gas, la suspensión de aumentos de la tarifa de transporte, el bono, digo, todo a esta... Son cosas que no le gustan. Pero todavía, la Argentina todavía está dentro de la meta fiscal del 1,9% de déficit. Sí, sí, porque tenés una compensación muy fuerte por lo que fue el impuesto a país. Mirá, la discusión de la devaluación cuando vos no tenés elasticidad de producto es una discusión absurda. Acá nadie lo pone sobre la mesa porque no conviene ponerlo sobre la mesa. Pero Argentina está viviendo la peor sequía de su historia con 21.000 millones de dólares de pérdida de exportaciones. Pensalo en términos de la recaudación de la provincia de Santa Fe, la recaudación de la provincia de Córdoba, los contratos de contratistas rurales que se cayeron y se le cayeron los créditos. Pensalo en términos de los productores que tuvieron que venir a buscar aporte no reintegrable y asistencia. Pensalo en esos términos. Y pensalo también en términos de acumulación de reservas. Ahora, ¿sabés por qué nadie lo pone sobre la mesa? ¿Por qué? Porque en el fondo es reconocer que el gobierno está haciendo un esfuerzo titánico. Es reconocer un mérito que nadie te va a reconocer, que es que con la caída del 25% o del 23% de tus exportaciones, igual estás cerrando el año. Imaginate vos si la respuesta, porque se te caía el 25% de las exportaciones, era la devaluación inmediata del 100. Y vas a tener acumulación de reservas para cumplir meta y vas a pagar desembolsos sobre 65 puntos de pobreza. ¿Qué es lo que plantea mi ley? Mi ley lo que no dice cuando hace el cuentito es que el colectivo va a salir 1.100 pesos, perdón, 6.60, que el tren va a salir 1.100 pesos, que se acaban los medicamentos gratuitos para los jubilados, que la boleta de luz que hoy pagás 2 o 3 lucas, la pasás a pagar 14 lucas. Porque el problema es que nadie baja al llano a la realidad de la gente los datos de un cuentito que parece maravilloso que es, te voy a dar dólares. Ahora, te voy a dar dólares en proporción a los pesos que ganás, con lo cual te voy a empobrecer. Mire, dijo que esos números los dieron personas que toman mucho vodka. Sí, no sé, lo dijo él lo del 7.30, che. No sé si tomará mucho o poco, pero lo dijo él en el encuentro ese del Latin American Forum. Sí, ayer. Ahora, hay una realidad que... O sea que esos son números, es como lo del arancelamiento universitario, esto del voucher, el cuento de... Lo que cada papá que manda a su hijo a la universidad tiene que saber es que tiene que poner tres palos por año, que es la cuenta que hizo la Universidad de San Juan. Porque si no, queda en el voucher, el cuento de, te voy a dar una tarjeta. Yo, por ejemplo, con la SUBE, estoy de acuerdo con que tenemos que ir a un modelo en el cual le ponemos la guita en el celular a cada ciudadano. Y es una pelea porque es romperla, el cartel, para que no se enojen los empresarios del transporte, que dicen que los trato de mafiosos, para que no se enoje. El cartel de empresarios que vive de los subsidios hace 20 años. Yo no trataba de mafiosos, pero sí que es un cartel. Bueno, hay cartelización en la economía, no solamente en el narcotráfico, en la economía también hay cartelización. Buena aclaración, entonces. Ahora, siendo, perdón, Pablito, siendo gobierno, hay una realidad que es que uno tiene que reaccionar ante discursos, ante propuestas de quienes hoy no dirigen los destinos de nuestro país, pero también accionar. Entiendo que lo que tiene que ver con el proyecto de ley para las pymes es parte de eso, el bono que hubo también. Ahora, ayer en C5N con Gustavo Silvestre dijiste que el martes va a haber un anuncio relacionado a la educación. ¿Podemos saber más sobre eso? No. El martes. De hecho, en C5N dijiste más detalles. Dijiste que era sobre los días de clases. No, no es solo sobre los días de clases, sobre el presupuesto educativo, sobre los días de clases, sobre cómo va a ser el plan de alfabetización en la Argentina, cómo va a ser el año que viene el programa de educación secundaria y universitaria, cuántas universidades están adhiriendo a ese proyecto. Es mucho más profundo y tiene que ver con que lo nuestro es producción, trabajo y educación. Por ahí es aburrido para una campaña. Y es mucho más divertido subirse a una tarima, gritar, decir barbaridades, insultar. Ahora, pasan cosas de largo que en la Argentina, por lo menos yo creo en la Argentina que yo quiero vivir, no quiero que pasen de largo. Tratar discriminar planteando a las personas con síndrome de Dow, planteando que alguien a quien querés descalificar es mogólico y pasa. Eso lo hizo mi ley. Y pasa, y pasa, y pasa, y nadie dice nada. Yo la verdad es que hoy hablé con uno de los integrantes de ASDRA, me soy de ADIC, pero creo que no lo tenemos que permitir como sociedad, porque además vos ves ese video. Yo los invito a que vean ese video. Sí, de hecho, a veces preferimos no mostrarlos mucho. Bueno, pero relacionado con eso, hubo una desagravio al Papa, por ejemplo, en estos días de curas villeros, que dijeron algo interesante, y de todas maneras lo dijo acá, de hecho, Toto de Bea, dijo, los políticos dejaron el terreno libre en los barrios populares, en las villas. Los políticos de partidos tradicionales se olvidaron de nosotros, se olvidaron de la agenda de los pobres, y ahí creció mi ley. ¿Coincidís? Más o menos, más o menos. Yo creo que hay, digamos, casos y casos. Estuve tomando mate con Toto y con varios de ellos, con Toto, con Tano, con Bachi, con Pepe, y me parece que... Todo cura villero, vamos a avisar, porque si no parece que son todos amigos tuyos, pero... No, 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 es el nombre de ellos. Y de alguna manera me parece que también ahí hay una cosa que es esto de que los que creemos que el mercado no resuelve todo, y que el Estado, de alguna manera, tiene que estar presente regulando las relaciones sociales en nuestra sociedad, también tenemos que exigir un Estado eficiente y que da respuesta. Te lo llevo a lo más obvio de la vida de la gente. Nosotros podemos decir, no queremos que cada uno lleve su arma, como plantea mi ley, esto de la venta de armas libres en los supermercados, no. Nosotros queremos una sociedad en la que la justicia condena a los delincuentes y la policía detenga y prevenga frente al delito. Ahora, si el patrullero termina parado en la estación de servicio y durmiendo, la gente descree de la policía. ¿Sería el Estado bobo? ¿Que no crees? Es que nosotros tenemos que ir a un Estado eficiente. Nosotros tenemos que ir a un Estado que dé respuesta, que nos dé orgullo. Cuando se toman los países nórdicos como ejemplo, ahí nadie jode. Nadie jode. Cuando vos sos funcionario público, la sociedad te respeta, pero porque el Estado, digamos, de alguna manera da respuesta y no desaparece. Entonces, me parece que ahí también tenemos una obligación. Así como tenemos una obligación en términos de cuidado de las cuentas públicas. O sea, nuestro objetivo tiene que ser construir un país en el que el superávit comercial sea el ancla de la economía para bajar la inflación, pero además para darle fortaleza para el crédito a nuestra moneda. Porque ¿cuándo nuestra moneda va a ser creíble? El día que vos puedas ir con tu sueldo y sacar un crédito en el banco para comprarte un departamento. Misión imposible hoy, ¿eh? Hoy es misión imposible. ¿Por qué? Porque nuestra moneda se deprecia porque vendemos menos de lo que compramos. Y tenemos que vender más de lo que compramos. Esto es como en la casa de cada uno o como en un comercio. ¿Qué comercio tiene crédito frente al banco? El que vende más de lo que compra. ¿Y cuál es tu proyección? ¿Qué país tiene más crédito frente al mercado o a sus ciudadanos? El que vende más de lo que compra. Entonces, nuestro objetivo central y por eso, digamos, aumentar exportaciones de economías regionales, por eso aumentar las exportaciones energéticas, por eso el año que viene vas a tener 52 proyectos mineros exportando, que los trabajamos este año y los va a disfrutar el próximo presidente, sea yo o sea otro. Los va a disfrutar la sociedad argentina. Son recursos de los argentinos a los que les tenemos que agregar valor además. ¿Y eso cómo se redistribuiría en medidas o de qué manera en jubilados, en los que no les llega el bono porque no están en una relación de dependencia y son monotributistas o trabajan totalmente en la clandestinidad? Bueno, acá hay un problema que tenemos que resolver como sociedad de verdad, que es la economía informal. Que tiene que ver, entre otras cosas, con el peso que tiene el Estado en las relaciones, por ejemplo, laborales. Ayer anunciamos una medida que esperamos que el Congreso transforme rápido en ley. Ahí Fiorentino siempre tiene el poroteo, así que te puedo decir él si hay chances o no. Sí, yo hoy vi declaraciones de Natalia de la Sot y del topo de Rodríguez que de alguna manera me dan la pauta de que puede salir por lo menos de diputado y que en el Senado va a salir seguramente. Que lo que hacen es decirle a la PYME, blanqueá, no tenés ni causa penal, ni multa, ni nada. Ni tenés multa. Al laburante le reconocemos hasta 70 meses de la relación laboral de aportes para que no pierda el derecho a la jubilación. Y nos permite eso, más lo que podamos hacer en términos de otros impuestos vinculados al salario, de alguna manera, ganancias, de alguna manera ir blanqueando las relaciones laborales. Tenemos que ir al mundo formal. Después tenés otro mundo que es la economía social, la economía popular, que está informal. El jueves largamos el monotributo productivo, que va a permitir registrarlos y blanquearlos a todos. Y que de alguna manera nos va a permitir transformarlos, por ejemplo, en sujetos de crédito. Hoy esa gente que genera 100, 150, 200 lucas en negro, que no tiene derecho a la obra social, no puede pagar su obra social, no es sujeto de crédito. Entonces tenemos que construir y tenemos además, y va a ser parte de nuestras propuestas de campaña, una medida que lo que pretende es terminar de generar, digamos, con un blanqueo general de la economía, un instrumento que nos permita no solamente controlar el nivel de gasto público y bajar la inflación, sino también garantizarnos un buen control del funcionamiento de la economía para que no haya formales e informales. ¿Qué sería eso? Pero eso, digamos, es... No, no me haga la gran bull, cuando el colega tiene, le pregunta que es un ministerio, le dice, no sé, no sé. No, yo sí sé, sé perfectamente y es parte de las cosas que vamos a ir planteando en los próximos días. Porque además, mirá, agosto, no, es algo más importante todavía. Pero agosto fue el peor mes, te diría, de los últimos 25 años de la economía argentina. El peor, ¿eh? ¿Que se va a notar en la inflación, en el número de inflación? Se va a notar en el número de inflación, pero el número es 15 días después, ya lo vivió la gente. A partir de ahí tomamos todas las medidas que anunciamos el domingo a compensatorias. Vamos a seguir tomando medidas, pero además empezamos a marcar el camino de lo que viene. Porque también hay cosas, y lo tenemos que decir aunque estemos en la televisión pública y aunque tengamos simpatía por el gobierno, también hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Bueno, es que hay un desafío que me parece que es, ¿cómo le explicás al que te votó en 2019, por ejemplo, con mucha esperanza, de, bueno, ¿sabes qué? Dame otra oportunidad más. Y al que no te votó también, porque por ahí no le gusta a Milo de Burrich. Pero es que lo primero que tenemos que hacer es pedirle disculpas. Porque hubo, digamos, gente que a lo mejor tuvo la oportunidad y no estuvo a la altura, y entonces, por ejemplo, en los momentos que pudimos acumular reservas no las acumulamos, ¿no? Digo, y esas cosas después las pagás. Tardamos mucho tiempo en renegociar la deuda con los bonistas y la deuda con el fondo, pero además en ese periodo seguimos pagando los vencimientos y en ese periodo, como no teníamos crédito externo, financiamos todo lo que era ATP, IFE, con emisión. Y hoy lo paga la gente con inflación. Eso no es pedir perdón. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer autocrítica y pedir perdón, ¿por qué la gente nos va a creer para adelante? Yo lo digo con absoluta libertad. Se enoje quien se enoje. Porque sabés que lo que está en juego es el futuro de la Argentina. Y hay dos proyectos de país. Uno que tiene que ver con la producción, el trabajo y la educación pública. Y otro que tiene que ver con la especulación financiera, con la Argentina elitista de acumulación de renta en un millón de personas y con una Argentina muy desigual, con 60 puntos de pobreza. Entonces, como lo que está en juego es importante, si alguno se enoja, que vaya al psicólogo. Sergio, pero eso no es pedir perdón por el gobierno, es pedir perdón por Martín Guzmán. A menos que lo haya interpretado mal. No, no, porque... No, no. Yo lo que tenía que decir en su momento, puntualmente, de uno u otro, lo dije donde lo tenía que decir. Con lo cual, hoy lo planteo con absoluta libertad. Lo que creo es que lo que tenemos que explicarle a la gente cuáles fueron los errores. No importan las personas. Los errores, asumirlos, pedir perdón, no es grave pedir perdón. Vos en tu casa, si te equivocás en algo, pedís perdón. Bueno, y si no pedís perdón, terminás teniendo problemas de convivencia o dormís en el sillón. No te reedigen. A mí Malena, cuando... Voy a responder que vivo solo. A mí Malena, cuando por ahí, digamos, me hace algo que no me gusta, me pide disculpas. Lo pongo de esta manera porque si lo pongo por la inversa dicen, eh, qué pollo erudio, qué sé yo. Pero, digo, es parte de la convivencia. Hace 26 años que convivo con ella. ¿Y por qué puedo convivir? Porque, entre otras cosas, tenemos la humildad de saber que cuando nos equivocamos, che, disculpame. ¿No? Digo, es parte de lo básico de la convivencia humana. Déjame hacerte un planteo en general que en todo me parece que está el mismo eje. Hablaste de inseguridad, hablaste de inflación, hablaste de la pobreza. En todo eso, por lo menos en términos genéricos, parece haber una responsabilidad que siempre se le da al Estado. Que el Estado falló o en la seguridad o que la educación funciona mal es el Estado o lo que tiene que ver con inflación es el Estado. El Estado no falla, lo hacen fallar los hombres. Bueno, a eso voy. Hay una bala que evidentemente entró, que es esa, que el responsable es el Estado y que el responsable es la política, que son los ejecutores del Estado. Y esa bala evidentemente entró. Pero ¿y cómo no va a estar enojada la gente si venís de cuatro años donde perdieron 20 puntos de ingreso con Macri, siguieron, vino la pandemia, vino la guerra o vino lo que quieras, perdieron cuatro puntos más y recién tuvieron recuperación de tres puntos. El RIPTE de este mes nos está dando un poco más de tres puntos, casi seis, de recuperación de ingreso en el último año. ¿Cómo no va a estar enojada la gente? ¿Cómo no va a estar enojada si por una ley, la ley Lipovetsky, ¿no? Porque es el autor, digamos, pero el pedido fue de Macri. Si por una ley, digamos, absolutamente tortuosa, tiene un drama para poder alquilar. ¿Vos creés que la ley tiene que modificarse? Sí, claramente. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo debería ser? Pero es que la legislación la debe establecer cada provincia. Ayer veía la noticia de que en Nueva York habían reglamentado Airbnb y lo mismo hizo Barcelona y estableció. Lo hacen las ciudades y los estados. O sea, ¿crees que no tiene que ser nacional? ¿Vos creés que el mercado de alquileres es el mismo en Puerto Madero que en el centro de San Miguel de Tucumán o en Tafí o en la banda del río Salí o en la banda en Santiago del Estero? No es el mismo. Tenemos que aprender que somos un país federal. Siempre pensamos las soluciones mirando a las 60 manzanas de la City porteña. El mercado no es el mismo en Puerto Madryn que en Comodoro. Porque Puerto Madryn tiene turismo y Comodoro tiene el sector petrolero que le demanda mucho. Y en Radatil es distinto. Me parece que tenemos que entender que hay realidades absolutamente distintas. No podemos pensar todo con una vara que pretenda resolver todo. La solución en el tema de alquileres es que cada legislatura provincial legisle. Vos establecés en el Código Civil el marco nacional y después cada legislatura tiene que legislar sus particularidades. Pablo, vos querías preguntar algo. Estaba pensando en la campaña. Vos dijiste que va a haber reunión con gobernadores, parte de gestión, parte de campaña. Y hay una serie de preguntas con la campaña. Una es, ¿por qué no está Cristina Fernández de Kirchner? A ver, mirá, yo te voy a decir algo. En la primaria hizo cuatro actos conmigo y había hecho tres con Alberto. En la paso del 19 había hecho tres con Alberto y hizo cuatro conmigo. Cuando hizo los primeros cuatro actos, el planteo es Cristina al rescate de masa. ¿No? Empiezan a escribir, al rescate y demás. Cuando Cristina dice, che, digamos, desapareció Cristina. El silencio de Cristina. La pregunta es si es algo táctico, decidido. Es que a mí me parece, mirá, ayer Axel planteó alguna cosa que me pareció interesante y que nace el 25 de mayo en Plaza de Mayo. Flaco, llegó la hora de que nosotros, sin nostalgia, pero con aprendizaje del pasado, miremos el futuro. Porque la responsabilidad es nuestra. Es de la generación de los tipos que tenemos 50. Eso de la nueva canción por ahí puede sonar raro. No, no, se entiende bien igual. Lo que digo es, acá hay una responsabilidad de una generación, digamos, que incluye a Axel, que incluye a Jalil, que incluye a Máximo, que incluye a Guado, que incluye a Masa, y que incluye... Que somos tipos de 50 años, que tenemos la responsabilidad de la etapa que viene. ¿Y cuál es la clave de esa nueva canción? Mira, hoy tuvimos una reunión del equipo de campaña. Estaba Máximo, Guado, Malena, qué sé yo. No, Rubí no estaba, porque estaba en México. Pero porque ayer consagraron candidata, una candidata que la ayuda, que ganó la interna del Morena. Pero éramos 20 y pico. Sí, ¿y? Y una de las cosas que hablamos es esta de, flaco, no miremos más para arriba, no hay nadie. Somos nosotros, o nos hacemos cargo de lo que viene, o no nos quejemos. ¿Y se hacen cargo? Por supuesto. No solo nos hacemos cargo, sino que además vamos a llevar al triunfo al peronismo. Vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar la Argentina en la etapa nueva, con nueva gente, porque además necesitamos un gobierno de unidad nacional, con nuevos diseños, porque necesitamos políticas más asociadas al siglo XXI. Pero sí, nos tenemos que hacer cargo. Y el otro que veo en la campaña, esto por ahí es una inversión, hasta acá vos aparecés con toda la centralidad. Puede ser la centralidad o también más a un poco solo. Es que cuando aparezco con muchos, ¿cómo hacen ese escenario horrible donde hay ocho? Cuando aparezco solo, porque aparezco solo. Yo lo que digo, muchachos, dejen de buscar donde no hay. Estamos laburando todos juntos. Lo van a ver el sábado, lo van a ver el viernes, los gobernadores, los movimientos sociales, la CTA, la CGT. Todos tienen conciencia de lo que está en juego. Todos tienen conciencia de lo que pueden perder los argentinos si volvemos a un modelo que en el 2001 nos llevó casi a la disolución nacional. Y eso es lo que expresan ellos. ¿Decís que es el 2001 o peor que el 2001? Es peor porque la diferencia más grande es que en el 2001 vos venías de un proceso electoral en el que el peronismo se había revalidado. Ahora van a soñarse en la idea esta de eliminar las políticas de derechos humanos, eliminar la atención pública en los centros de salud y pasar al voucher de salud. Van a venir con la idea de que están legitimados solo porque están haciendo... Hoy me mandó un dirigente sindical un video en TikTok que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque le preguntan a un grupo de pibes, ¿quién tomó la duda con el fondo? Sí, todos creen que la tomó Alberto. Y todos sabían que... Todos creen que la tomó Alberto, entre otras cosas, porque el día que se cerró el acuerdo con el fondo, había que haber dicho, estamos renegociando el peor karma, el peor ancla que le dejó Macri a la Argentina. ¿Macri es mi ley o Macri es Bullrich? No, Macri es mi ley. Yo creo que en el fondo él sueña con la explosión de Juntos por el Cambio el 22 de octubre de la noche porque está convencido de que Juntos por el Cambio era él y que él cree que el triunfo de sus ideas se puede ver expresado a través de mi ley. O sea, la dejó solo, la traicionó a Bullrich, ¿crees? Yo no sé si la traicionó o no, eso no conozco cómo fue la convivencia entre ellos, pero está claro que, bueno, de hecho uno lee las noticias de personajes que se dedicaban a juntar plata para el gobierno de Macri con fondos de inversión en Estados Unidos, ahora operando, digamos, paseándolo a mi ley. ¿Qué querés que te diga? Yo entiendo que es muy difícil cuando no hay cohesión de ideas. Y el problema más serio es que el radicalismo cree en la educación pública gratuita, cree en la universidad pública, cree en el federalismo. Es inexplicable para ellos, inclusive, te diría, lo de Bullrich ya los ves que les cuesta una muela. Digamos, lo de mi ley para ellos es inexplicable. ¿Vos creés que apoyarían Unión por la Patria en un balotaje? Yo creo que nosotros tenemos que hablarle al votante de esos sectores, al votante que es laburante y que tiene que saber que se va a quedar sin derecho a la indemnización por despido, sin vacaciones pagas. Ahí lo que tenían algunos es que no lo tiene ahora tampoco el que está registrado. Una parte. O sea, vos lo que decís es, como hay una parte a la que ya le cortaron una pierna, que le corten una pierna a todos. No. Yo lo que digo es, como hay una parte a la que todavía no le cortaron la pierna, pensemos, ¿cómo ayudamos al que ya le cortaron una pierna y cuidemos a los que tienen las dos piernas? Eso significa que vos descartás un acuerdo, digo, vos decís ir a buscar al votante, pero un acuerdo político entre partidos, un acuerdo... Claro, la alianza de cúpulas. Un acuerdo democrático, digamos. Eso le encantaría a mi ley porque sería la casta en su máxima expresión. ¿Crees que te restaría eso? ¿Crees que te restaría eso? No sé si suma o resta, yo creo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para darle certeza a la sociedad argentina. Y si eso supone acuerdos con sectores, acuerdos con sectores, y lo tenemos que hacer de cara a la sociedad, y tenemos que terminar con esta idea de que, digamos, los acuerdos entre partidos políticos son una cosa oscura, porque tienen que ver con proyectos, con ideas, con sueños, con miradas de país, y lo tenemos que plantear en esos términos. Y en eso ustedes también pueden ayudar mucho. Porque yo creo que parte de la credibilidad del sistema está en salir del chisme e ir a la información. Creo que todos tenemos una responsabilidad. Vos fíjate una cosa. Mi ley usa seis palabras. Dice, periodistas, hijos de la pauta ensobrados, ¿no? Somos casta. Y los mete adentro de la casta porque deslegitima el mensaje. La pregunta es, así como nosotros tenemos que hacer la autocrítica de dónde no funcionó el Estado, la justicia, ¿no? Nueve años una adopción, seis años la convocatoria de una empresa, cinco años un laburante para cobrar su indemnización, si una empresa lo echó y tuvo que hacer juicio. Ahí está claro que hay un fracaso del Estado, ¿no? Y el mejor ejemplo, por la inversa, y lo voy a poner en la justicia de las ciudades, el caso de Lucas González, el caso del chico de Barracas, en un año y medio, juicio, sentencia, policías condenados. Entonces me parece que hay una cosa para mirar. También hay una cosa para mirar en la comunicación y los comunicadores. Porque esta idea de que todos los llevamos a la cosa banal, chiquitita, de desprestigio, de alguna manera lo que termina es dañando el sistema. Porque cuando vos todos los días oradas una piedra, en algún momento la perforás. Y yo creo que lo que mi ley hace es tratar de ver cómo, digamos, mete su proyecto, que es muy parecido al del fondo, 100 de devaluación, digamos, escondido en el cuentito de la dolarización, recorte, ajuste del Estado más brutal, privatización del sistema de salud, la vuelta a las AFJP. Digo, nadie está hablando de eso. El tipo dijo, vamos a volver al sistema AFJP. Con lo que eso implica dar riesgo para los jubilados. El debate, y es la última pregunta porque tenemos que irnos, ¿el debate crees que va a servir para, bueno, exponer en un punto cuál es el proyecto de país de cada uno y quién quedaría afuera? Vamos a tener tres debates, ¿no? Dos antes de la primera vuelta. Pero nosotros vamos a estar en la segunda vuelta. Nosotros vamos a estar en la segunda vuelta o, digamos, vamos a intentar empezar a construir. ¿Con mi ley la segunda vuelta? Y hoy pareciera indicar todo que vamos en ese camino. Yo no quiero presumir o preanunciar resultados, pero todo pareciera indicar que la expresión de la derecha eligió el original y no la fotocopia. Gracias, ministro, por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Lo esperamos, entonces, si es que también hay una segunda vuelta. Antes también, si quiere volver. Bueno. Pero costó mucho. Vamos a estar en segunda vuelta, seguro. Vamos a ganar la elección y el 10 de diciembre vamos a estar gobernando a la Argentina como corresponde. Gracias. No, por favor. Nos vemos. Se quedan, por supuesto, aquí en la televisión pública el domingo 9.